Yo soy una persona que soy muy feliz con muy poquito. Nomás ocupo un gato. Saludan. Con un gatito. Y lo demás es muy complejo. Vean esto. Con esto soy feliz. Miren qué belleza. Miren. Huele bien rico. Y había algo que me faltaba para completar mi felicidad. Y ya lo tengo. Miren nomás esto. Miren nomás este lecho. Qué bonito. Esos no. Dicen que estos también. Pero no. Esos no me hacen feliz. Me hacen enojar porque son bien guerrosos. Ahorita se los voy a enseñar. Ahí van. Mírenlos. Son como ellos solos de canejitos. Ellos se llaman Jin y Jan. Esos son el Jin y el Jan. Esos patos son muy guerrosos. Aquí tengo otro par. Lucha. Eso también a veces me crispan los nervios. Tenemos bebés polluelos. Ay. Ya se me pelaron los otros. Son C7. Pero hoy día me hacen feliz cosas que antes no. Es que acuérdense que estoy en mi transición de. 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 ¿Cómo se llama? Como de. De joven a señora. Estoy en mi transición. Entonces ya me hace feliz tener plantas. Me hace feliz cuando las gallinas ponen huevitos. O sea. Yo ya estoy en mi transición. A ser una señora. Entonces cosas relajantes que hace uno en este proceso. Pues ir a un vivero. Mirar todas las plantitas. Y decir. Ay. Esa no la tengo. Pasar por la casa de una señora que tenga bien hartas plantas. Y. Y que se te pegue un piecito de esas. Porque. Esa no la tienes. Y tienes que. Traerla a la casa para completar tu colección. Y con eso yo me siento bien feliz. Me gusta. Me gusta como voy llevando mi proceso. De niña a señora. Ya me estoy convirtiendo en señora. Así me quedó mi plantita. Esta es una lavanda. Aquí la voy a tener en la entradita. De la casa. Que bonito. De modo que yo ya no pido tanto. Con que no se me sequen mis plantas. Con que me regalen. Una plantita. Miren esta. Es un regalo que me hicieron. Está bien bonita. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Ay. Está bien bonita. No pido más. Qué fácil es. Que uno esté contento. Con que tenga mi gato aquí. Las plantas verdes y floreciendo. Ya con eso. Todo lo demás que venga. Que sea ganancia. Incluyendo que no me hagan enojar los hijos. Y que no molesten mucho pues. Ya con eso. O sea que va a estar uno de ambicioso. Miren nomás. Qué cosa tan bonita. Esta como que anda medio. No sé qué le está pasando. Ven. Las cosas. Digo. Señor. Por favor. Ve mi planta. Cómo tiene las hojas. Pero si todo va bien. Todo mal. Ven. Esta está creciendo preciosa. Aquí tiene su colita. Ay. Qué bonita. Ya con eso. No pido más. Y ya con esto. Va uno amortiguando el trancazo. De la transición a ser más señora.